La impunidad. Otra periodista asesinada. Esto es lo que escribí para este martes 25 de enero. La última vez que hablé con la periodista Lourdes Maldonado fue la semana pasada, apenas la semana pasada, cuando me habló desde Tijuana de su victoria en el proceso laboral contra la empresa de medios propiedad del exgobernador marionista de Baja California, Jaime Bonilla. Estaba entusiasmada. Lourdes fue reportera de Jacobo en los años 80. Allí no coincidimos, pero sí coincidimos en el chat de los reporteros de 24 horas, integrados por más de un centenar de compañeros que formamos parte de la escuela del inolvidable maestro Jacobo Sabludowsky. El domingo por la noche me informaron que la habían matado, que la habían matado en Tijuana. En mi incredulidad, sí, incredulidad, se había hablado con ella el jueves, sí, subí una foto y pregunté en el chat, ¿es nuestra Lourdes Maldonado? Subí la foto a lo que de inmediato me respondieron que sí y preguntaron qué pasó. Entré en contacto con Fernando del Monte, amigo y periodista de Tijuana, y me confirmó. La habían matado. Confirmado. Fue entonces cuando respondí e informé en mis redes. La mataron esta noche y la comunidad estalló. Habían asesinado a nuestra amiga y compañera, la segunda periodista asesinada en Tijuana, en menos de una semana. El 26 de marzo de 2019, ahora hará en marzo tres años, Lourdes denunció ante el presidente López Obrador en la mañanera que temía por su vida debido al litigio con Bonilla. Ayer, el exgobernador se desmarcó del crimen y exigió, como todos exigimos, la investigación, investigación y castigo a los homicidas. Lo que pasa es que hay muy poca esperanza de que esto sucede. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la oficina del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en México, nueve de cada diez asesinatos de periodistas quedan impunes. Nueve de cada diez. Se castiga. Se castiga uno de cada diez. Y todo apunta, todo apunta que el de Lourdes no será la excepción. Descanse en paz, pues, nuestra compañera, porque nosotros, nosotros no vamos a descansar hasta que esto se aclare. Este y muchísimos crímenes más. Todo lo sepas. Gracias. 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 Gracias.